¡Hey, muy buenos a todos aquí! Soy Comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo de Infinite Warfare Un vídeo para informaros de que Infinite Warfare de nuevo está gratis Cuando estoy grabando este vídeo todavía no han dicho cuánto tiempo está gratis Pero como sabéis, ya lo hicieron hace unos meses También lo ha hecho, porque algunos van a decir Madre mía, es que como nadie juega lo van a probar gratis Battlefield 1 lo hizo hace poco y obviamente no se ha pedido bombo Pero también lo hizo para que la gente lo pruebe y tal Yo creo que es una cosa que debería hacer todos los juegos En plan, de vez en cuando el juego vale pasta Pues abrirlo para que la gente lo pueda probar Con lo cual, lo descargáis y es gratis jugar Podéis jugar a cualquiera de los modos de juego No sé si tienen tiempo limitado o si es hasta X día Pero probadlo porque el juego está bastante guapo Y sabéis que me lo paso muy bien jugando Porque es un juego súper frenético y es lo que a mí me gusta, juegos frenéticos Así que, frenetismo hay Con lo cual, he jugado dos partiditas, he jugado una de dos por equipos Que no os quiero hacer spoilers, pero hay un bug en la lobby Y ya sabéis, ya veréis lo que pasa Me he medio cabreo, pero en parte me mola Porque ya veréis lo que pasa Y en segundo lugar, tenemos un jueguito de armas épico Que ya subí el otro día, que sabéis que es un modo que me encanta Y así veis un poquito como funciona el tema Con lo cual, pues bueno, no iba a subir un vídeo solo diciendo Ah, pues el juego está gratis y ya está Y dura el vídeo 10 segundos y venga, y dolas, ¿no? Pero no, vamos a jugar un poquito unas partidas Para enseñar el juego, para los que no lo tengáis Y ya está, así que venga, chavales, a darle caña Bueno, chavales, pues aquí estamos, mapa de Frost Un mapa que ya estaba en la beta y que, bueno, pues me gusta bastante 4 contra 4 de momento y ahí entrando gente, es una lobby nueva Así que venga, vamos a repartir un poquito Y luego jugamos un juego de armas épico, que es que me apetece complementar El vídeo con ese modo, porque es que cada vez que enciendo el juego Me he hecho una partidilla o dos, ¿sabes? Es en plan, me gusta mucho, tío, hasta que lo quiten Es que me encanta ese modo de juego Es como que todo el rato voy a ganar más chetadas, ¿sabes? Y puedes probar armas que no tienes, a mí eso me gusta mucho Es decir, vale, pues me encanta este arma, me la quedo, ¿sabes? La voy a comprar Y lo bueno de este juego también es eso, que puedes comprar las armas que te gusten Si tienes restos, ¿no? Vale, por aquí, por allá Por aquí tiene que haber un montón de gente Vale, cuidado por el respawn, ¿eh? Estoy metiendo más por su respawn, por aquí pueden nacer ellos ¿Lo veis? Menos mal que no me ha dado ninguna bala, le he esquivado ahí un poquito Vale, a ver, por aquí nadie Por aquí tiene que haber gente también un montón Mínimo uno o dos habrá por aquí Vaya, mi espalda Ah, vale, que estaba campeando en la esquina Ah, qué bien, vale, pues tenemos un tío que va a jugar así Vamos a buscarle porque seguramente el tío no se va a mover demasiado Ah, pues sí, se ha movido, ¿no? Se ha movido de esquina No sé dónde estará ahora ¿Estaba aquí tumbado? O este es mi cadáver ¿Dónde está este tío? Habrá avanzado por aquí a darnos la vuelta, entonces Si no está por ahí, estará por aquí campeando Acabo de escucharle Este es Campero Camperete Voy a coger su NV4 que me da balas, ¿sabes? Que sabéis que si es el mismo arma Se acumulan las balas en el arma Con lo cual está muy bien porque tengo un montonazo de balas Sin llevar carroñero Y no hace falta que use tanto el rebobinar Así que lo firmo Están jugando muy raro ellos, ¿eh? Ahí era su respawn Ahora no, porque ha nacido un compañero y ahora es su respawn Ahora es el nuestro Matamos ahí Aquí hay gente El de la esquina otra vez campeando Madre mía, qué pesado el tío este, ¿eh? Voy a subir aquí un momento Están en el fondo del mapa Vale, sí Me he rayado porque justo he quitado la mira y ha pasado uno Perfecto Tenemos el nuevo V, chavales Está jugando muy raro esta gente los del otro equipo, ¿eh? Bueno, lo mata el compañero y ya está Porque si no Voy a mirar un momento el respawn, ¿eh? Ha muerto mi compañero Puta vida Gracias por ayudarme a matar a ese Yo te ayudo, compañero Cuidado con mi espalda Un momento el respawn A ver Quito la mira y seguro que sale alguien, ¿sabes? Vale Eh... Es que todavía ellos siguen naciendo por aquí, creo Hay uno ahí, ¿eh? A ver si viene Como os digo, estoy todo el rato mirando esto Porque me pueden hacer aquí Y se me joden por la espalda Pero es que estoy súper bien colocado Por eso no me muevo mucho, ¿sabes? O sea, estoy aquí en una posición súper privilegiada Arriesgada Porque me pueden venir por la espalda en cualquier momento Pero en una posición súper arriesgada Súper... No sé Súper buena, la verdad Este tío me está viniendo a buscar todo el rato Y está pillando Tenemos esto Ahora ya me voy a ir de aquí ya Ya que he matado bastante Y ya saben dónde estoy Me están buscando Voy a ir a otro sitio ¡Ah! El campero Me saqué contigo el Vsate, ¿eh? Te tenía pilladete La verdad es que la V4 A pesar de ser un fusil de salto Que está destinado para lejos de cerca Como tengas un poquito de habilidad También un poquito de suerte, obviamente Mata muy bien Eh... Están en su respawn Vamos a por ellos Están esperándonos en el fondo del mapa, ¿eh? ¿Son cuatro o cinco? ¿Cuántos son? Vamos a por este Ya sabéis que ahora Después del cambio que le hicieron a Lugo avanzado Ahora ves a todo el mundo, ¿vale? Es decir, aunque lleven fantasma Como llevo yo en este caso Que ya sabéis que el fantasma No lo uso para campear Sino que lo uso para moverme Pues... ¡Ah! Qué pena, se ha ido Pues lo uso también para... Para irme a por ellos, ¿vale? El fantasma lo uso mucho Porque la gente tiene muchos UAVs Y me gusta que no me vean, ¿sabes? Cuando voy a por ellos Que no me estén esperando, ya me entendéis Así que por eso uso bastante fantasma No porque sea un... Un guarro mierda, ¿sabes? A veces no me lo pongo, ¿eh? Pero la mayoría de veces Como me gusta jugar a saquillo y tal Moverme y todo eso Pues sí que lo uso bastante No sé si tenía alguien detrás Pero paso de él Si eso me tiro el rebobinar Vale, bien Se ha ido gente de la partida, ¿no? De nuestro equipo también Solo somos tres No sé por qué se han ido de la partida ¿Veis? UAV enemigo Ahora hay que tener cuidado Oh, cuidado No, si me estaba tirando ¿Por qué no me has activado el rebobinar? Lo he tirado, ¿eh? Vaya respawn, ¿no? Que tengo una torreta en la cara Menos mal que no me ha... No me ha visto la torreta Matamos a este Cuidado por medio ¿Compañero? Madre mía, no se entra de nada Porque somos tres solo ahora Tengo que multiplicarme El trabajo se me multiplica ¿Alguien se ha sacado un helicópterillo, no? Un... ¿Cómo se llama? Un... Vulture de esos Eso es peligroso, el Vulture, ¿eh? O sea, no mata mucho Pero dan por culo que no veas No te... No te... Hasta que no te mata Prácticamente no te deja de seguir Te sigue como un montón de rato Durante, yo que sé 10, 15 segundos o más incluso Depende de lo que le dé Y... Buah, jode que no veas El Vulture de mierda, ¿eh? ¡Ah! Casi me hago la doble Somos tres contra cuatro, ¿eh? Muy... Madre mía, 20 bajas que llevo yo, ¿sabes? Vamos ganando, pero... Por mí No están teniendo gente en la partida Qué raro, se habrá bugueado la lobby Puede ser, ¿eh? Puede que se haya bugueado la lobby Pero bueno, así va a durar más la partida Rapiditos y a tomar por saco Que los juegos de armas duran muy poco ¡Guarden enemigo! ¡Qué guay, ¿no? Creo que es este el que se lo ha sacado Voy a tirar esto porque el pesado este Madre mía No veas, ¿sabes? Como da por culo el Vulture Se lo ha sacado el del Vulture, creo Que le he matado a él Y el Vulture ha venido a por mí Me está disparando en helicóptero Tengo que quedarme dentro de la casa Por el tema del guarden, ¿vale? Por el tema del helicóptero ¡Ah, tío! Es que ahora, claro, no tengo ayuda Antes éramos varios Pero es que ahora solo somos tres, ¿sabes? Es en plan... Tengo uno detrás Buah, si le llego a meter ese turno Chaval, flipas Me estoy... No sé Están los compañeros no haciendo una mierda Y yo ahora me estoy saturando con tanta gente Son demasiados para mí solo, ¿sabes? Mira, ¿veis? Me estoy jugando todo el reto contra dos tíos de cara Y estoy empezando a morir como un subnormal Básicamente porque todo el mundo se ha ido de la partida Y no me digáis No entiendo el por qué Pero me va a matar el guarden aquí A ver si puedo cruzar rápido antes de que me vea Y otro por la espalda ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué se ha bugueado la lobby y no entra ni Peter? No lo entiendo, tío Joder, qué manera de tocar los huevos, ¿eh? Vamos a matar a ese Pero estoy jodido O sea, no creo que gane esta partida ahora Ahora mismo vamos ganando con un poquito de colchón Pero estoy muy solo, ¿eh? Me estoy poniendo aquí básicamente Es un poco campero Pero quiero ganar la partida Me voy a poner a Tray Harder un cojón Ya se va el guarden, menos mal Porque... Vaya tela, tío Se ha sacado un guarden El tío se lo habrá ganado, ¿sabes? Se lo ha sacado bien Que lo entiendo Pero no sé por qué se ha ido todo el mundo de la partida Y no entra nadie Es lo raro, tío Que no entra nadie Normalmente se va la gente de las partidas Y entra gente Y hasta el típico Ah, es que al... Al EF no juega nadie Por eso no entra nadie, no sé qué A ver, normalmente Sí juega gente Y entran a la partida, ¿vale? Por eso os lo digo Que habéis visto en algunos gameplays Que se van de la partida Pero vuelven a entrar, ¿sabes? Pero yo qué sé Estoy bastante rayadete, tete Compañero, mátalo, por favor Te lo dejo a ti Viene uno por ahí, ¿eh? Está ahí el tío esperándome, ¿sabes? Pero no voy a ir Vas a venir tú Estoy te rehardeando muchísimo Porque quiero ganar la partida, ¿eh? Ah, tengo yo el guarden ¿Ves a morir de manera absurda, tío? Porque me encontré un montón de gente junto Y no podía hacer prácticamente nada Y ahora ya parece que hemos subido Un poquito el level Hemos mejorado un poquito Voy a volver para atrás Que creo que nacen... ¡Uh! Madre mía, qué liada le he metido a ese ¡Uh, avanzado! Venga, ahora podemos ir a por ellos, chavales Que sabemos dónde están todos Ahora es cuando Shoki se ha cabreado Se ha puesto tryhard Tiene una torreta, por cierto Que también se ve en el este Viene súper bien eso Que se ve la torretilla esa Así sé que no puedo ir por ahí Vale, por aquí viene bastante gente Así que cuidado Me tiro esto Y lo matamos, chaval Vaya triple con el rebobinar, ¿eh? Me la estoy currando esta partida Esta partida me la merezco Me la estoy currando muchísimo Eh, no tenía que haberle disparado ¡Oh, culatazo! Lo matamos también, madre mía Me estoy poniendo aquí a tope, ¿eh? Estoy totalmente on fire Esta partida me voy a hinchar a bajas, tío Porque no están matando a los compañeros nada Estoy matando yo solo La torreta también, fuera Ya que me va a molestar si paso por ahí Vamos por aquí rápido Ahí vemos al compañero No ha entrado nadie Ni siquiera en su equipo Es una cosa súper rara, como os digo Yo creo que la lobby está bugueada O el juego no debe ser muy compatible con la gente Porque, a ver A veces tarda un poco Pero no toda la partida Ya me entendéis Ah, mierda, fallo las balas 48-8, ¿sabes? Y todavía no hemos ganado Ay, Dios mío De mi corazón y de mi vida Que si dejo yo de matar No mata a nadie Vale, bien, compañero Aunque me lo robes da igual Es por el bien común de la partida, ¿sabes? Es por un objetivo común He visto otra a la derecha, lo sé Pero por aquí me pueden hacer alguien Así que voy a dar una vueltecita Aquí viene alguien, creo No hay nadie, ¿no? Vale Está dando unas vueltecillas por aquí A ver si viene alguien Pero no hay nadie Este está aquí Vale Mi compañero nacido ahí Así que pueden venirnos por aquí en el medio Nadie por aquí Voy a mirar la espalda, efectivamente Otra más De vez en cuando manqué un poco, ¿eh? Voy a mirar el medio, un momento Me estoy poniendo las botas, ¿eh? Me estoy poniendo moradísimo Voy a tirarme el rebobinar Para recuperar las balas Esta partida está durando muchísimo, ¿eh? Estoy flipando Pero me estoy poniendo, vamos O sea, finísimo, vamos Me estoy matando yo solo Enemigo eliminado Pero creo que os habéis dejado uno detrás, compañero Sí, tenía uno detrás Lo mato Guarden otra vez Eh, detrás Detrás y delante ¡Oh! ¡Ja, ja! Me he quedado bugueado ahí con la mierda esa Del techo No podía moverme Me he quedado encima de la caja Y bugueado con eso Pero madre mía, Willy Impresionante, ¿eh? ¡Oh! No le he matado porque estaba pendiente del otro Ha puesto una torretilla, ¿eh? Buena 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 Y ya está, ¿no? ¡Eh! ¡Uh! Esa bajita ¡Ay, esa bajita! Bueno, se va a acabar la partida Al final por tiempo y todo O sea, yo no puedo parar de matar ya más O sea, ya no puedo hacer más ya Menos mal, mata al compañero ¡Bien! Hemos ganado la partida con 54 bajas Impresionante, la verdad O sea, la partida más larga del universo, ¿eh? Es que no entraba nadie en la partida Es una cosa súper extraña Pero como ha sido una partida divertida Ha habido un momento de cabreo en el medio Pero bueno, no pasa nada Porque hemos conseguido aquí Bueno, reventar bastante Y bueno, pues yo que sé Vamos a jugar un jueguito de armas para complementar Aquí estamos, chavales Juego de armas Y bueno Nos acaban de poner la pistola Que me ha atado un tiro Pero que es un tiro cargado Vamos a ver qué tal Porque a mí este modo de juego Es que siempre, ya os digo O sea, siempre que me echo una partida O lo que sea para grabar Me gusta echarme una Aunque sea sin grabar, ¿sabes? Si está este modo ¡Hostia! Que lo he hecho mal Ahí está Vale, ¿esta es de ráfagas o es...? Este tío como que pasa un poco de mi cara, ¿no? No me gusta que me ignores Es de ráfagas también, vale Es que hay dos de ráfagas, creo Eh, la era de rayo láser La Cerberus Cerberus, qué rica Esta es la corrupción Esta es la que... ¡Oh! Gracias ¡Eh! ¡Uh! Madre mía, Willy La corrupción es la que dispara normal Lo que pasa es que da más dólares Toma ¿Va a subir alguien a por mí? A ver, me debería ir de aquí con el sniper Estoy un poquito mal Seamos sinceros Voy a subirme aquí, ¿vale? A ver si puedo pillar a alguien En plan empanado con el sniper ¡Hostia! Ahí está ¡Uh! Está muy lejos y llevo una karma ¡Retirada! ¡Jejeje! ¡Eh! Muerto Vale, la rec Esta sí que me gusta ¡Eh! Vuelve Ahí está Eh, si mirilla no creas tú Que me hace mucha gracia Pero está chetada Así que bueno, da igual Está chetada este arma No pasa nada, chavales ¿Eh? Este respawn afortunado que he tenido aquí Un poquito más tarde Y me mata el tío Me ha nacido en la espalda Me ha nacido en la cara Pero bueno Matamos a este ¿Qué tenemos por aquí? La de curarme la vida La FHR Ese tío está arriba Se va a quedar campeando aquí arriba ¡Uy! ¿Cómo me ha ido esa? Eh, ¿esto qué hace? Machete Ah, esta es la que Pues, hostia Me acabo de llevar el tiraco De la pistola que me ha dado un tiro Esta es la que si apuñalas Voy a intentarlo Porque creo que explota la gente Eh, no me ha visto Vamos a intentar aprovecharlo Ven aquí Deja de correr, cabrón Ahí está Explota la gente Si es verdad Ah, pero no cuenta Explota pero no cuenta Vale Pues me ha quedado claro Madre mía La Reaper con mirilla No se irá esto Digo, como está quieto Me da igual fallar balas No será eso Lo que más se mueve del mundo ¿No? Vamos con estas Que son escopetas ¿Vale? Las duales son escopetas El otro ya la usé normal Pero estos son escopetas ¿Vale? Entonces si me viene un tío de cerca Va a pillar un poco Tengo uno a la derecha Vamos a por él A ver cuánto rango tiene esto No te creas tú Que esto mata Eh Joder Qué poco rango tiene, ¿no? Digo, joder No llegan, tío Nunca la había probado así Digo, hostia Qué puta mierda, ¿no? Eh Tenemos esto que Pum, cartuchazo y al suelo Esta tampoco me mola demasiado Pero de lejos Mata muchísimo Así que también está guay Eh, el Widowmaker Widowmaker Oh, vaya Joder, soy malísimo Con este sniper, ¿eh? Os lo juro Oh Tengo uno detrás Se lleva el arrojadizo Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva Se lo lleva, se lo lleva Uy Se lo lleva No, casi Casi Digo, tiene oportunidad De llevárselo todavía No, no, se lo llevo Soy muy malo con arrojadizo Tú ya lo sabéis O sea, soy todo lo bueno Que queréis con las armas Pero con arrojadizo no Eh Eh El segundo El segundo Quiero ver eso O sea, ¿se le ha liado? Que flipas El primero le he fallado Pero el segundo, ¿no? Joder, macho, de verdad Soy muy lamentable Me voy a suicidar y todo dando la arrojadizo Es que quita vida y te suicidas Lo de la arrojadizo Ha sido muy bien Pues el primero Creo que he fallado El segundo creo que no No sé Habrá que hacer una mega repetición a cámara lenta Pero vamos, que yo creo que no Ahí justo he tenido suerte Que la he tirado contra el suelo Lo he recogido otra vez Y he dicho, mira Yo qué sé, me voy a morir con la explosión Pero al menos ganó la partida Así que no está tan mal Os hemos hecho unas buenas ratillas con las armas Como siempre sabéis Que me encanta probar armas de este modo La verdad que no tengo Y mola mucho Así que nada más, chavales Si os ha gustado Dejar vuestro me gusta Favoritos Suscribirse Para más Adiós ¡Suscríbete!